¡Suscríbete al canal! Hola, soy Aaron Martínez, ilustrador y diseñador mexicano. He trabajado para algunas agencias en México y en otras partes del mundo, generando personajes para videojuegos, portadas de revista, campañas publicitarias y páginas web. No me vas a ver mis personajes solo en la pantalla, trato de llevarlos al mundo real con un proceso, y esto va desde la creación de pines, stickers, juguetes y hasta una botarga. El objetivo de mi trabajo es generar procesos simples, con pocas herramientas, pocos elementos y simplificar cada uno de esos procesos. También me gusta experimentar con paletas de color sin importar los vibrantes que sean y los contrastes que tengan. El resultado de mi trabajo es una combinación entre programas, técnicas y estilos. Esto me permite dar a mis clientes mayores opciones. Aunque no es evidente, la música y en específico el metal es una pieza importante para mi proceso, es lo que me mantiene despierto y creativo todo el tiempo. He trabajado para varias marcas en el mundo como Coca-Cola, Cisco, Autodesk, Enormous Brand y Nexus. En este curso de Domestika, considerar mi proceso de ilustración en 3D, desde la conceptualización de una idea hasta el arte final. Como proyecto final, realizaremos una ilustración en 3D donde integraremos personajes, tipografía y algunos elementos. Realizaremos un mood board para definir el estilo gráfico y la aparata de color. Después haremos un boceto para bajar los elementos finales, los personajes y los objetos que utilizaremos para la composición. Los dividirán por elementos simples, complejos, tipografía y personajes. Algunos requerirán vectores, otros serán directamente con un cinema 4D. Pasamos después a la animación de nuestros elementos, partiendo con la tipografía, después con algunos objetos y al último con los personajes mediante modificadores y pose-morphs. Haremos una escena de render con Octane desde cero, generaremos materiales y con todo esto haremos una composición final digital. Con esta animación terminada, pasamos todos los cuadros a Photoshop para generar un GIF. También generaremos un formato en CMYK para impresión de 90x60, sacaremos el mayor provecho a todos los elementos para generar banners para redes sociales. Y culminaremos con la creación de unos stickers. Para tomar este curso, necesitas conocimientos intermedios en Cinema 4D e Illustrator. Necesitarás una computadora con Cinema 4D R15 en adelante y un motor de render que utilizaré Optane, además de Illustrator y Photoshop. Este curso va dirigido a ilustradores, diseñadores o a cualquier persona que quiera aprender a ilustrar en 3D. Acompáñame en este curso y pasa del boceto al 3D. Todo este curso y hasta la fecha de infrared. ¡Val,inydito! ¡Nos vemos en樂 con camera! Gracias por ver el video.